Vamos a probar la gana del torneo mundial de prototipos y videos, a ver como nos lo presentan. Si lo hago mal, pues lo podemos repetir 20 millones de veces y pero eso está. Y nada, vamos a verlo. Bueno, voy a quitar... A ver, que nos dice ahora. Garaje confirmar y atrás. Tokyo downtown, Boston downtown, Miami... 2, 3, 3. Objetivo quinto. Ah, vale, menos mal que... Sí, pero madre mía. Vamos al garaje. Ah, bueno, este es mi coche y ya está. Tampoco... El que he pillado antes. Vale. Debería mejorar la velocidad máxima, quizá, ¿no? Pero bajaba la... Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar el primero. GTN normal, ¿vale? Me va a doler en el alma. Me va a doler en el alma. Vale, sí, 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 si es este coche, ya lo sé. He aplazado pasando por los puntos de recarga, a ver. Tokio. Vamos. No es la de... No es la de... No es la de... No es la de la otra vez. ¡Impresivo! Oh, si es la de la otra vez. No. ¿Turbo? Vale. ¡Ostras! Que me tiro toda la chapa Concentración, voy a hablar un poco El acumulador ARS ha sido rechazado Ah, pues es parte de la de antes Oh, de la que jugué la otra vez Oh, pues podía haber acelerado ahí Tengo las tres pilas, venga, aquí No, hombre, no, derrapa Ah, viene cuando se acorta, ¿no? Para el otro lado, para el otro lado Dale, la segunda vuelta y llevo 52, esto no lo acabo 45 Oh, 31 Sí, sí Sí, sí Vamos Oh, madre mía, hay 19 No, 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 no No me arriesgo. Ya está la meta ahí. Ahora. ¡Yuhuu! Para y vámonos. ¿Cuánto me ha quedado al final? No me he enterado. Está grabado. Ya lo veré. ¡Hostia, go tremendo! Bueno, tampoco les he sacado demasiado, ¿sabes? Bueno, ya me podéis desbloquear cosas, ¿no? ¿O qué? He ganado una. Es mi primera que he ganado. ¡Ah, que no! Vale, que hay que dar quinto la general. Vale, vale, vale. ¡Estamos en Boston! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Quiero acabar la carrera entera Nooo ¡Vámonos! No tengo pila Turbo ¡Turbo! Mierda Te has tropeado ¡Hala! No puedo hablar, eh ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo está listo. No hasta ahora, hasta que la flaga de esta nueva ruta. El asfalto de pronto estará lleno en... 3, 2, 1... ¡Vamos! No me has dejado de rapar. A ver, que no me sé la pista, ¿vale? Bueno, no sabía dónde utilizar el turbo. Es que tampoco... Tampoco te da mucha opción. Ah, bueno, ahora sí. Ah, que me he equivocado de curva. No sé qué están las luces. La batería Auxiliaria está lista. Sí, ya sé que tengo la... La pila, pero... ¡Oh! Ah, no tengo la recta. ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Dónde está?! ¡Ey! ¡¿Dónde está?! ¡Ey! ¡¿Dónde está?! ¡Ey! ¡Ey! Vale, a ver si me dais algo o algo, no sé. ¿Qué me dais? ¿Mais cositas? Recompensas. Recompensas. Una personalización para los dos coches. Vale. Tanto para el verde como para el otro. Verde que el mío. Rosa. Eh, vale. Pues si esto ya está, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Me quiero ir para atrás, pero no sé si... A ver. Supongo que sí, que ya está, ¿no? Que... Vamos, que no me va a liar. Pero vamos a ver el garaje. La personalización... A ver. Vamos a ver personalización. ¿Hola? ¿Cómo era esto? Ah, vale. Ya lo tenía. Estaba arriba. Me tengo que habituar, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Me he emocionado ganando las carreras. Porque me ha costado la carrera rápida. Aquí me la han puesto más facilito para empezar, ¿vale? Pero bueno. A ver si le cogemos el turquí. ¡Hasta la próxima! D textos. D textos. D s Mira aquí. D Gracias por ver el video.